¡Bom dia familia! ¡Qué emoción! Mi primer día aquí en Río de Janeiro. Vean nada más ese traje de baño que tengo por acá, ¡de Brasil! ¿Adivinen quién me lo regaló? ¡Aquí está la que me lo regaló! ¡Ay, con todo gusto mi amor! ¡Qué emoción! ¡Estás en Brasil! ¡Sí! Ella es mi amiga El Aire, brasileña, pero ¿qué creen? Ella vive en México, es mi amiga de la Ciudad de México, pero ella parece mexicana, amiga. Ella parece mexicana, güey. ¡A huevo! Entonces, bueno, ahora vamos a la playita, pero acá anda también Rudy ya listo. Pues emocionada, vamos a disfrutar, vamos a grabar, vamos a trabajar y a pasarla genial en este día aquí en Río de Janeiro. ¡Ubricado, mutu gata! ¡Uh! Se empieza a sentir ya toda esta energía, toda esta vibra, playera. Mi amiga Laine empieza a bailar por acá. Venimos llegando y a Copacabana. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Vean esto! ¡Ay, está lindísimo! ¡Feliz, Brenda, con Copacabana! ¡Feliz! Estoy emocionadísima. Venimos llegando. La verdad es que está todo hermoso. Al fondo se ve aquella montaña. De ese lado está la playa. Hay muchísimos turistas, gente que pasa las bicicletas. Todo este paisaje es maravilloso. Me acabo de tomar una foto en este lugar que dice Copacabana. Se ven todas las banderas. ¡A disfrutar de este día en la playa! ¡Brasil! ¡Praya, playa, playa, playa! Probando esta cerveza que me dijo mi amiga, que es de las más típicas de Brasil. Se llama cerveza original. Tiene 5%. Vamos a probar un poquito. Vean esta vista que hay aquí de la playa. ¡Qué lindo se ve! Bueno, vamos a refrescarnos un poco. Es una cerveza clara. Huele rico, su besito. Vamos a probarlo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Está fría! ¡Es fría, claro! Muy suavecita. Muy refrescante. Espumita. ¡Me ha encantado! ¡Original! ¡Wow! ¡Ah! ¡No, es video, eh! Todos los amantes del fútbol. Vengo entrando a un hotel muy exclusivo aquí en... Estoy en Ipanema. Y algo que me encantó es que aquí han visitado demasiados famosos, gente importante de este lugar. Pero vean quién encontré aquí. Para Fasano, que es el nombre del hotel. Con agradecimiento, ¡Pelé! ¡Pelé! ¡Gol! ¡Gol! Pensé de que estuvo Pelé, escribiendo estas letras. ¡Genial! Y chéquense, ahorita venimos llegando a esta nueva playa que estoy impactada. ¡Wow! Esto es Ipanema. Vean, por favor, este paisaje de aquí atrás. Díganme si no se ve fascinante. Por acá, estas montañas. Ya las vieron con estas nubes. ¡Wow! Estoy fascinada de la cantidad de gente que hay aquí en la playa. Se ve divino este lugar. Me imagino algo así como una boquita para arriba así. Dando un besito. ¡Qué bonito! Zambiña, Zambiña, aquí en Brasil, en el Ipanema. Zambiña, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Brasil! ¡La, la, 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 la!